Estamos en esta mañana con el concejal Diego Feo, quien nos ha recibido en su oficina muy amablemente, así que en principio muchísimas gracias. Bueno, obviamente hay mucho para hablar, es un año complejo el 2020 y como bloque, Diego seguramente han presentado diferentes proyectos, me supongo, así que contame un poco cómo ha transcurrido este año y cuáles son los proyectos que han presentado como concejales y como bloque. Bueno, buen día ante todo, sí, la verdad que ha sido un año bastante inusual, la verdad que la pandemia nos ha atravesado a todos, pero sin perjuicio de eso nosotros tuvimos siempre el compromiso de trabajar, el Consejo Deliberante al menos en Salto nos seguimos reuniendo, entendíamos que nuestra actividad es esencial, nos reunimos algunas veces por Zoom, pero realmente la realidad es que la mayor de las veces el Consejo siguió trabajando en comisión con reuniones presenciales, como se han visto los que han podido ver las transmisiones de las sesiones, se ha reconfigurado el recinto del Consejo Deliberante, estaban las bancas separadas para mantener distancia, todos con barbijo, y la verdad que respecto al trabajo no hemos trabajado menos que otros años, y respecto como conclusión, sí, en un principio creíamos que el tema sanitario era la prioridad, dejamos de lado algunas cosas que nos merecían críticas de la gestión, pero creíamos que era el momento para apoyar la gestión sanitaria, tanto nacional, provincial, como local, y nos abocamos a apoyar todas esas iniciativas que venían del Ejecutivo, o complementamos nosotros con algunas opiniones, más allá de que como crítica a esto, que recién las manifestamos cuando de alguna forma estaba controlada la situación sanitaria en Salto, que era de que nunca se nos dio la posibilidad de formar parte del Comité de Emergencia, y no solamente a nosotros, sino a otras entidades de intermedias de Salto, que nuestra observación era que estaba conformada nada más que por funcionarios del municipio, y que tal vez faltaba una opinión objetiva fuera, digamos, del ámbito de lo público, y que pudiera a veces contrastar y mejorar y perfeccionar las decisiones que se tomaban, nunca fuimos invitados, nunca fuimos consultados para nada, creíamos que teníamos para aportar, de hecho lo aportamos a través de la actividad, digamos, legislativa, que mejoramos algunas iniciativas que venían, que tenían que ver con el control urbano, con los ingresos a Salto, con algunas críticas nuestras también que hicimos sobre la marcha, siendo muy cautelosos, cuestionamos algunos aspectos que tienen que ver con el lugar de aislamiento que había para los que estaban, digamos, casos sospechosos o casos activos, que realmente no estaba acondicionado, pero bueno, ese tipo de medidas, digamos, que las fuimos, digamos, algunas dilatando para plantear, finalmente las planteamos y después ya, digamos, como te decía, cuando estuvo la pandemia en una situación de al menos el hospital ya equipado, con un control de la cantidad de casos y aceitado el mecanismo de atención sanitaria, realmente empezamos a observar, criticar en el sentido, digamos, de construcción, ¿no? Bueno, una serie de cosas que nos estaban pareciendo que merecían la atención del municipio, como por ejemplo, hubo grandes hechos de inseguridad durante este año, que la verdad que nos movió a la preocupación, pedimos informes porque algunos concejales del oficialismo decían que el delito había bajado en salto, entonces nosotros hicimos, bueno, recurrimos a la fuente, le pedimos al nuevo, bueno, desde ese momento se dio que hubo un nuevo Secretario de Seguridad, vinculado, la renuncia, hubo vinculada el del anterior, ¿no? A hechos de inseguridad, más allá que nunca se dicen formalmente los motivos, y bueno, acabamos de recibir hace poquitos días una respuesta en la cual no nos pueden dar estadísticas de delito en salto, así que realmente es preocupante porque todos sabemos que el delito ha avanzado, generalmente el delito cuando hay restricciones para la movilidad, como hubo durante la pandemia, va mutando hacia formas distintas de delictivas y hemos visto que hubo un montón de entraderas a casas, incluso hechos de alguna forma violentos que no se daban en salto. Entonces, bueno, seguimos estando preocupados, nos gustaría tener las estadísticas del delito para compararlo con años anteriores, lo que sí, lo único que nos respondió fue la cantidad de móviles y personal que es bienvenido esa información, pero nos interesaba de sobremanera el tema de la cantidad de delitos. Y después, uno de los temas que también nos preocupó, ya desde el inicio del año antes de la pandemia, fue el tema del medio ambiente, recuerden que a principios de años logramos la declaración de emergencia ambiental, estuvimos muy de cerca con este tema, algún funcionario vino a informarnos al consejo, pero nos preocupaba mucho el tratamiento de los residuos, que el basural o la planta de residuos estaba convirtiendo en una planta donde la basura estaba al aire libre, creíamos que deberíamos conocer cuáles eran los planes a mediano y largo plazo del municipio, no nos supieron responder, creo que están abocados al presente, al día a día, el municipio debería hacer un esfuerzo mayor de tener un programa, nosotros criticamos mucho la conducta que está teniendo el área ambiental en el sentido de enterrar la basura bajo una capa de tierra, que entendemos que no responde a un criterio técnico, no hay ningún estudio del suelo que autorice a hacer eso, no sabemos si ese enterramiento, como le dicen, tiene alguna conformidad técnica respecto al estudio del suelo y respecto a la contaminación eventual de las napas, sabemos que ya es una zona muy habitada, ya está con algunos barrios que se están asentando en esa zona y nos preocupa mucho la calidad del agua y hoy por hoy es a cielo abierto, pese a la campaña de marketing que hay, que bienvenido que sea que se le sugiere a la gente que separe los residuos en origen, hay una campaña que es interesante respecto a que es una prueba piloto para que la gente separe en bolsas de diferente color, pero cuando vemos la realidad nos abruma, cuando vemos el basural a cielo abierto que es la planta de residuos, estos días se han apurado porque venía un canal de televisión a hacer un programa, pero es lamentable que durante todo el año no se hayan ocupado y aún así sigue la planta como un basural a cielo abierto, sin una política clara en ese sentido. Sí. Quiero volver a la parte de seguridad que me interesa, este tema es muy importante, a todos los vecinos de la ciudad nos importa muchísimo el tema de la seguridad y considerando las fechas que se vienen, las actividades que se han flexibilizado muchísimo, bueno, gracias a Dios, digo, porque la gente necesita trabajar también, pero, bueno, ¿qué opinión les respecta a ustedes con respecto justamente a esto? A que avisaron que va a haber más seguridad, pero bueno, esto de tener protocolos para tal vez hacer fiestas o no, digo, ¿cuál es la opinión del bloque? Mirá, esto te puede dar una opinión personal porque son tomas de medidas que no corresponden al bloque, podemos cada uno tener una mirada, pero creo que, creo reflejar la mirada del bloque, y bueno, por un lado, estos días, viste que salió el intendente anunciando que había enviado un protocolo para hacer una fiesta grande como se hace en todos los años, cosa que al menos yo he criticado porque no nos parece que una fiesta, una mega fiesta con mucha gente, es un evento que sobre todo que va gente joven, que son los que más contagian porque generalmente son asintomáticos, y la verdad que era descabellado promover desde el municipio esto, gracias a Dios la provincia, según la información que ha trascendido, no la ha autorizado. Pero bueno, una de las excusas era precisamente evitar la proliferación de fiestas privadas que es muy difícil de controlar para el municipio. Bueno, nuestro criterio era que más allá de si se hacía esa mega fiesta, iba a haber de todas maneras fiestas privadas, lo que iba a necesitar mucho más gente para controlar. Y me parece que el Estado tiene que estar presente, tiene que estar controlando, pero también debemos ser honestos, en esto se requiere la responsabilidad personal de cada uno, de ser consciente del momento que estamos viviendo, que según los epimideólogos va a haber una segunda ola, y es probable que sea después de este verano, o sea que todo este tipo de encuentros, si no apelamos la responsabilidad profesional, el Estado, si bien tiene que estar controlando con los protocolos que se cumpla, sobre todo porque ahora se va a habilitar la posibilidad de los encuentros familiares o personales, de gente que se quiere reunir en lugares abiertos, hasta 20 personas, que entendemos que muchas veces las fiestas estas privadas que se habla, no hay más de 20 personas, o sea que lo que era clandestino hoy por hoy la provincia lo ha habilitado, obviamente con el cumplimiento de protocolos, distancia, barbijo, pero ya dejan de ser clandestinos algunos encuentros sociales, entonces, bueno, esto va a requerir un esfuerzo muy importante del Estado municipal, entiendo que va a haber refuerzos de la policía, se anunciaron creo que ayer, pero bueno, más allá de eso, del control, me parece que necesitamos una exhortación del Intendente Municipal como máxima autoridad, y machacando la responsabilidad profesional, y aquellos padres que ceden a veces quintas, casas en los campos, que es muy peligroso para el traslado de gente en caminos de tierra, que apelar también a su responsabilidad como adultos de evitar ese tipo de lugares, sobre todo alejados, que no tienen ningún tipo de control y son riesgosos para los traslados, sabemos que en las fiestas, digamos, la gente consume más alcohol y es muy riesgoso para la seguridad de todos.